¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maiteyo, Baba Bebe! ¡Tabén de Karupona! ¡A vu aikatura y me pene en dibeco webinario oñe mo en un jame UNESCO, Universidad de Texas, ja centro nai, mo marandujara penwana! ¡Dos mil veinte, ja epe teñaru, ni andere sarai un banaco uvapeari! ¡A haza dos mil veinte, mo marandujara un mawareisha, o mo akaba o eme ese guá marandu! ¡Heta yehasa asu! A me epe me awi ye, peñe mo en un jameure, pe je ka, pe vixe arupi marandu, pe mombe uja mawapaba bebe, ba a su ba i pukukwe, dos mil veinte, o eme ese oremu amon ipendereje, o yewere ko ciento treinta, a tu marandura, u pe vana o yeipuru o paisha hua kanal. ¡Ko dos mil veintiuno pe, ayer uresherenbya po atuja o eme ese pe, ya jamon buru bejanga, ya wareko petei yeporekala, petei desafío, vacuna reje hua. Roñesa ingo, roja anon, u mi marandu pe wareko ba, o huera jataba o eme ese, te kotebe o enjame. O eme ese hui be, roñeja ataron bo jasape eme marandu, yebguero viapu, jesa kaba ika tuhan waisa, pe ikualka o paba bebe. Ipuku we teri pandemi erape. Ko si tu o yoputa sugo, u si, po hanohara, o paba veta pisha on ba a poba te zain o yebu hangwa, ha o mi oñe haaba o yere hanwako u bora. Vacuna in barete veta koñona eno, o yewereko ba ba azu ha eba COVID-19 ndide. Pe epe yeha hua isha. Ya he xaba na o mi vacuna ton wajen o paba be, po hanohara o yekote bejame. Vacuna insegura, ha ha ebeba ya were koro, o mbo yere tako yehasa asu. Upe ande issei, ya yeyye bakruzata ha. Nya nyangareko ba na, nyanen ere nonderare, yurumo a ha ya ipuruta ueteri. Nya nyemomombiru ba na, nyambolke ba na atu, ha ya yepo hei ba na. A manandu, ha su oñe bo ha sa. A babe manohendu sebei. Ika tu aan ba e, nyane wenojete nonde. Upe bare ya e, yo a yo a bara. A medida, ya ya po bara on wajen mebe vacuna. Ika tu hangwa insha, ya yokomba asu. Ya he xa ha weisha, mon marandu jara atupe, Organizacion Mundial de la Salute, romba a po, oñe putubo hangwa, te tan huerape, on ba a po pon a hangwa, pe sistema de salute. Upeisharon, an a ou bo ve vacuna, on wajeponata, ha ikatutama, oñe mo i tapixakwerape. He ise, oñe mo inu barai, katuhan ma, wera jate, nonde plan nacional vacuna le hewa. Ombosako iba na, evaluasyon sanitaria, omi vacuna le. Oñi ba na, tapixan ome eva vacuna, ohe xa ba na, mo o pa, oñe nyongatuta, oñe mo hon u santa pa. Oje ikwa ba na, ba e pa oje japo pe vacuna, ma na pa oñe mo i, ba e pa ikatu, oje japo sapu a, o a ba e no tapixape, o mo i dine. A amba e, oje e ba na, o pa ba bepe, ikatu hangwa, oje pu a mongeta, ho ikwa amba e pa o japo vana. Ro ikote me, mo marandu harakwerape, ikatu hangwa, o mi marandu, oje visharine, oje ikwa a, topa fe marandu un, tome e pu a wapu, o pa ba bepe. Añe te, kero ikote deo, pa ba bebe. Daikatu mo ai, o se ja eño, ni peteinte ta. Daikatu mo ai, o yoko pandemia, do yo e protegeiro. Daikatu mo ai, iña karapu a, pe economía mundial, oje jesauka xa weisha. Oñe mboyame ve, o mi te ta, o jasa azuba, ha, oñe vacuna me ve, jeta betapisa, ubu a pe ari. Ja e pon a cero, daik polimo ai, recuperacion, ko bit wii. Daik polimo ai, recuperacion, ekonomika, nai año putu boino. Daikatu ya e, ya yabohai katumiba, jeshe xabo, a pe ari, tapisa kwera, oñe ja a, ne i na hu putu, vacuna, prueba, unho tratamiento. Ko amaran du ai, potapen, monbe uavei. Ayer ure sepe, juhanwa, ore emomaran dujara atupe, peñen mboya, opatapé o anibare. Jeta aran daikatu mo ai, ronbo jo bai, pua epona, ore denbe a porupi. Aneke pene kane on, roñe ja aronbo jo bai, opababebe. Amo junago, ja eko webinario, jamuk, o ua upei, ja e ore compromiso, opababe, mo marandu, jarakwerandive. Ayer uvya, awi be i katuta ha, oñon di beña, mo saranbi, ciencia marandu. Ya xe ka, nye muatuno, ja nye putu mo, opababebe nguara. Awi je opababebe, xerendu hawer. Nye, ¡Suscríbete al canal! 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 Amon geta ponaba na ikatu hanwansha ya eta pishape. Nyanye moa randu bara heta bakuna o paisa wa oin ha, inyambue wa ojuehewi. Oiko pona tera nahaniri, ikatu pa ojejo wa, ha oin ba ara pu ya bebere. Ambue wa kunare u mao nyeñi e, ba epa ikatu o japo, ma wapai ponabeta, ko anha jeta marandu oin jese, ha ha suya ikua oka tapisha kuera. Ambue tapisha oin eta ba uwelekoa begi marandu oiko harupi. Francia are tamen ba eixa pa oin. Francia oje ikua do jero via ire bakunare. Oimenetetan iba ire ha, inbe wue tetan ere kuan irem biapu. Upe bare oje jero via un. Begwenbegwente owera jaseha oin ema 2.7 sua fransiate. Bute terupi oye ipuruma. Katu sa ide ambue tetawi. Katu jetade ambuewi. Oye eva pu e tere ii iñambue oin moneirine umi bakuna. Po pa por ciento opu a uvipora oin bakuna seba. Katu e te iñambue eta oye eva jese. Katu oino oiko unba tera maranduja e unba. Oikoro oiko unba oye eva. Ikatu iñambue. Francia peko anha bakuna jero guatá indegue. Federico nba epa oiko reiko harupi. Oye jesan ba epa oiko ambue tetarupi. América latina tende ipori bakuna ita. Po ja apó jesara ixubi. Katu argentina, Perú tera chilepe. Oñeñe haa bakunare. Chile ja argentina niko haete ta omoñe puruba o poro bakuna. Argentinare tame oñe monei bohapu bakuna. Esputni rusa katu saieterei oin. Chile peko ege onwajen mokoi sua bakuna china hui. Yagesa haisha ibai bakuna nye moi indegue. Noja anu onwajen ibai oikoba. André ba eixo onwajen brazilpe. Manao se oikoba arapu. Oñe haisha o je pu anga ta. Oñe imo anwajen po nabeta ha. Ba eixo onwajen ko anwajen. Bakuna koronabak chinagwa. Oxford ha AstraZeneca, Brasil omonen. Bakuna regegua, Brasil pe ha su. Oñe mo koi bakuna apu ha. Sao paulo ha rio de janeirope. Ko anwajen po apu sua oin. Iyapubo imbewe. Tapisha oñe bakunaba o juputu. Petei amete po sua. Bakuna nye moi imbewe. Tasu o daikatui ipu aede. Jaunupora oñe bakunase baje taiterei. Ministro de Sanidad, Brasil guaje i ikatuta ha oporobakuna. Porundu su tapixape. Ara ha ara upe bareje tabe oyeyapobana. Manmaje iba tuisei terei ha umibayko, Estados Unidos, Padei. Ba eixa oyeru wata bakuna regegua. Ipua epa ba eixa oho ha ere oyeyipotaba. Marandu he sewa ba ere pa imbewe nye bakuna. André reñe esepa. Marandu he sewa moñe ekuri. A eixa kuaa oñe ha apanyu wain pe nye mbo yuputupe. Ja suya e janwa tapixaa oñe bakuna sebappe. Oho janwa ta suope tera atenda oiko hape nye bakuna. Ma baena pa oñe bakuna ta ha araka e de oho yeu baena. Brasilpe oro wereko koronavak. Ja oñe moñe gui baena pa po tera mo koi pa ararire. Katu petei tera mo xapu yasur rine. Nye mo yuputupe iñapañu wain yepi. Brasilpe upeba ndoikoi. Covid-19 ja bakuna regegua oye kua ukapona. Federico peñe a pañu wain a vea américa del surpe. Ika tu iñanbue brasil magma tetandive. Ro yuabu doro werekoire vacuna ni mo owi pa rowe no jeta. Vacuna Pfizer roja ano. Araka e de non wajei. Bolivia peko e jeon wajei. Mo koi su vacuna spuknik ja oikua uka oike ja fazen bo xapupe. Oñe vacuna po hanohara umibape. Ro ja anon waje jina. Upeba apañuaitu i xavero werekova. Ika tu iñanbue brasile fransia perikova. Ipora baran ja i kua oyer obya un weteripa uvipora. Oñe mbopua e vepiko oñe vacuna. Ko anharupibeto i xeitere iyo yege sape a vacuna re. Da ika tu iro poro vacuna ve. Sa ietere iyo mwaje orebe. Francia pe do yeyapoi vacuna. O ubaran orebe tetan buewi. Yehe pume ena ipona adema. Nye prunjame inbe huetere i kuri. Hetanba e oye e tetan rubi xakwerape. Sa mbo hapupasu ara arare ha oñe mbopua e kuri. Vakuna sa i oin upebare heta uviporape oñe mbota pukwe. Vakuna yehe pume eren ba e ika tu oye e. Oye yokore vacuna unión europea pe. Ha mba e xa oye he xate tangwera pa ume. Comisión Europea ha AstraZeneca ko pujarebepe ombotu contrato. Umi va oye i kua baena. Ko anha contrato oñe mokirini ha oñe mokanyu. Xeveron wana oye kua be baena. Ha ore mo marandujara roi ko a por a be bará o iko ba ba e xapa oye ja iu mi contrato. Xe iba. A pañuain o iba niko ha e Unión Europea pe. Onguaje ve baena vacuna. AstraZeneca niko ome e ve baena vacuna Unión Europea pe. Upepe niko oye yapo ha kato e te imbewe AstraZeneca oñe e baena vacuna oye yapo ba Estados Unidos eretame. Europeo kuera niko je i roja ano te ko yo ya AstraZeneca niko. Ipona te ko yo ya oipotaba jikwai. Ta i te ko yo ya xupe kuera ba e xe ise ope ba. Ko i xapiko ipona ya iko jetate ta omba e yowa jetaitere i vacuna. Tera oikote ve un e yepe kato e te upe i ome ene katu jetate ta ta daikatui oguereko daikatui oyo wa. Nya mañano politika huibe tu i xai tere i. Sun ya ipe ano ja yaro guatara pu reko bereje nyan de pu a pu oikoba. Te xaukara o ino oye kua ambue oikoba e Unión Europea oikoba Sudamérica pe. He ixa federico. Por andu no aje o iba nyan endidewi jetapor andu o yerepe te imba ere. Yaro guatata pu e xai xa. Oiko unma tera marandu un vacunare jeware. Aipota malmaga pe xe ba i xapa oye uera xape iko jarupi. Ba epa yayapo baena. Ba epa pe oyo pulbeba tapisa omoñi eba peneren biapoha ikatuta pa pe ipora bo umi o por oyo pibare i emoñe purun. Oiko unma tera xe y tere i. Daipori vacunare jeware. Oiko unma randu do yero vya pa iba. Xembo pu ara xabeba umi ubu por a por andu te. Oiko a se o yapobaita jese kuera. Umi oñe vacunaba pa daxasumo a veima. Nyan po xo ba iba aná por andu kuera yaipotano orovia. Katunda ja eña neren biapoha. Nya por andu baena. Xeta oiko uba o inba asu ba iyo nye purun guide. Osente ja tu isha a oiko uba. Oye e opamba e. Upe bala oiko ba. Por undu pa por ciento eña neren biapoha ui ja epe e nyan bojo ba i por andu ubu por aiko a seba. Nyan e xa a bará yaro guatapona o miba. Federico ba ixa a Sudamerica pe umi mo marandu un. Mo marandu un tera marandu yapu xe veron wana o mi tu isha adeba. Arxentina pe malmá o mi omo marandu va va kunare o ni eba i. Taha e rusa tera china. Ongo tu isha o mi oye eba. Doi komo a eha. Jaikua niko pe kuhu xe pra ebe o wa taha. Heta jenda pe upeba o ni mo hataha. Heta o mi omo por andu va ka kuhu a ave i onyepurungo xe i ha omo ye kuhu amba atu ba i mu jaku erari. Tempia ponatu isha adeba ya uweleko ba niko. Nyan bojo jaba na mo mo arandu jara. Jo kuhu a iku aaba o ya suraba pu amokoine. Ha oikua uka o ya poseba ha omo jo bai ba tetare kuaibe. Katu tetare kuai o poro vakuna se. Apa nyuay tu isha ve o topaba niko je tamo marandu jara. Onyen bo tapu kue vakuna rehe wa ha ba asubai tempia pope. Ba ere oromo nwa je sere marandu aneteguante ja mo marandu jara joko a iku aaba je i ha o ja i manman ba e. Ye pero aneteguau. Yaje xamba e xaitepa o yo yo wa oiko ba estados unidos te ade i. Je tamo marandu jara joko a iku aaba non bo watai umiba. Te xa kuhu a ananamo ba ere mo marandu jara tempikua aaba daore de no i casa blanca rombo watajanwa marandu. Andren ba epa o ini brazil eretame. Ro in fe derikon di pete iñi eme. Brazilpe oiko ba niko da iyo ya hain tetare kuaiwi. O se marandu oiko ba ha oiko uba haopeba ibai. O mohera kuan bakuna china do iko iha teran ba asu shinare haambwe. Ara poko indu ha yasu o jasaba ekwepe. O paisa tembiasaña jendu. O nene ere ipa o iniha ba kuna mikrochipe ikatubo o yekua a ubu porao ya poba. Teran ikatu oiko shugu ikuera ya kare opamba ere i. Mo marandu jara tembiakuaaba haisha. Ya hain bana ikatuba yaipe a marandu uba. Ubu porao uero via umiba nenei mo a un goyete. Kui amo koin o uereko ba aba kuera yaipe a barra esu wikwera. O ino oporandu ba epa ikatu o ya pohe se kuera bakuna. Ya eba namba e xaitepa o niha a bakuna o yepurun bo ibe. Ika tubo ubu porao uero viaja oi po ta bakuna. Kai haa marandu man ba eisa pa pehesha ara pude oiko ba. Ma ba paha ee nyo na ino oiko ubare hehaan ba epa oiko a seta pisha. Oiko uba paha ee oye puru ba jo kuaira petera jo waje pumene ba epa peye umibare. Ba epa uko ba da ikuai. Mo koin han ba asu ba i ou xero ba de sinfodemia. Upe ba onbo tuishabe xeberon wana. A pa nyuay ya uweleko ba ekweniko. Oñemo a le bakuna onbo pata han ba asu. Da xa ee oiko uba oñemo a weteri. Xa su ubu pora andi marandu nye weno je. Bakuna onbo pata han ba asu. Nyande ya uero via baena. Nyamo mishiba na ambo en ba asu o inibare. Xe ta ee bu pora pe non oaxei marandu o ye kuaukaba. Te xaucaránamo vacuna arge guanikon da xa ee poxarge guaixa. Da xa ee hidroxicloroquina guaixa. Ika tu yaitu xero yapu mo marandu jara tembi kuaba rendi aponiko datokwera o mañamo mburure. Da xa ee sarampión guareixa. Katu nya mo huputuba en a ikatuba ya i kuauka. Hammo ope de pa ikatu nya ngwa xi. Da ikatu nya mo marandu bu porape oiko uba tera ndaha eibare. Upe baniko tu isha. Amba ee porandu seabe i irun guerape. Pe te in araro uramo yaro guatako mba e xa jetama o ye xa ijese. Katu po te in po apu yasuramo oñi ha aja we bakuna abakuerare. Andre Federico. Angi porandu ba eisa pe ikuauka penerenbiapo. Ba e kuau iñan bu e xa abe i. Nyonainopiko upeba. Pe menwana Federico ba e pa ere. Kai ja andre he ihaisha ye xa i mba eisa o yeru guata tembi kuabar hewaniko ipona. I katu ya xa i yapura abe i. Katu nda iponai ni anbo puku umiba. Ara ara re marandu puka jure. Nyaneko e po ha a po he iba porundu pa mo koi ha e te ha ha ambue. Yai kuaa ko a po ha a po jamba e pa ojeka. Nyanye porandu ba na mo o i katu ya topa za toje sewa. Mo o ojekuauka marandu oñe mo neiterana haniri. America Latina pe apanyuai ojeku pa ba aniko marandu jara doje sewa i ko a ba e. Nyanye porandu ba na po jano jara i katu purude ba penguana. Upe ishano yaje xa kuaa jeta mo marandu jara doje ka ponai ma ba pe on ba e poranduta. Ko a ba ba ere nyanye porandu ba na. Yaje ka ha yaje tipe ka ma ba wi yato pata marandu añe te pa ya ha ihan mo aje kopete. Porandu pa ha ha tu isha be ba ya po ba. Ba isha pa jai kuauka oiko ha ba e kuaa ja oberu ba ha po kweri. Andre ba e pa ere jese. Brasilpe eroi kua oka ja ja la ciencian da ja ei oi kua a paba. Oyn jamba e kua uva o pamba e o wata ja tenon degoto. A pa nyoai oye topaba ja oñe putuboba na be uniko noñe mo pete iri oye eva. Oyn marandu porandu jate. Oye rovia ja omo neipa hidroxicloroquina katu oi omboto beba. Doiko iha. Yaje xa no mo pete iri ba e kuaa ba. Ko a ba ja e a pa nyoai ya topaba ja yajujuta ba ara proko indu o uvabe. If a jen du se de pu a pupegua a be i re yure te tau i pete i po ja no jara francés o mo akaba ja je iba hidroxicloroquina ja e xapo ja. Ba e pa e re oñe mo marandu jate ciencias doi kua i ha o pamba e. Ha ba e xa o mii ba o je kua uka. Upe ba a ha suñan boho bai. Sapu ante a pa nyoai ou ba e kuaa. Ha po ha no jara kuera wi. Oyn uvu pora he ta o ni eba je pero ya puh. Upe ba re ha su yarou wa ta kon ba e. Xe mo piniba niko ya he xa ron ba e xa marandu oi puhsoba o puha ja oi kon uva. Ko angaru pibe ya he xa tama sa idema marandu puhso jare o je kaba oi kuabo marandu. Marandu puhso jara ipo nabe ha upe ba ya ebara ja ere tuiseitere ideba. Po ara bo i xa uwele ko nye e xo ba e na. Ai pota marmabe pe yeore be ba en ba e pa pe weno je oi ko ba re ya se kuera o jasa ba e kupe. Mo marandu jara kuera pe nwara sa ide oi ko ba. Ipona oi kuaa ma ba pepa on ba e porandu ba e na ba e kuaa atupe. Po jano jara ba e xa guandi oje kamarandu. Oipa bo e pu a jupe i kuaba. Ipona e puru andrendi ba e tuise a beba oi baniko o federiko jai xa. Ipona oi koa beba pe. Ani po jano jara anionte. Ipona e jendu a be i enfermera, epidemiólogo, virólogo pe. Ipona oi kuera e katuñan e puru bua be i iñen ere ya jaita bobe. Ihan ba e porandu po jano jara pente na iponae. Ipona e jeta tapisa e ñarandu kon ba ere upe baniko pe embo e pete in ja. Mo marandu jara jaisa. Ihan ba e xa te kona ya guare ko baniko jaitu banan mo marandu ga i tera oiko uba. Haji aribe nyan bo e baena tapisa kuerape ba e xa te pa umi ba e kuaa oiko baja ba e xa ikatu ya guare ko marandu te e. Federiko, seniko anionbo katu pere ba e kuaa ren diazal. Ipona e kuaa oiko ba e kwe. Niaikun buhanwa ko anna oiko ba ba a zubai u maware ba e pa oiko polioreraka e. Oiko ba be i achere. Oiko ba ko ape jara pere geheshaniko upe agia posebeba. Kai hei haisa ba a zubai oiko ubu apedeje. Jaro wata xa nyan mo marandu ba ea ubu apede jabe de. Ipona nyan ba e porandu malmabape. Ani nyan ba e kuaa bapente. Sociologo kuerandi abe iña nye ebana. Ambueta pishan ba e kuaa bandi. Ambueta pisha ohe xa haisha ipona ya topa. Ko ba apa nyuaitu ishaba hae haisha. Nyan e apitun un yarope abaena. Ip ba e pa ere e were ko pa ambo e pu a hu mo marandu jara pengwana. Ambu wata bo tembiapo nye vakunare gewa. Vakunare gewa mo marandu jara kuera pengwana te ipodu. Ipona nyan mo anye te oiko ba. Nyan e porandu ba na derezo intelektual ere. Vakuna apujara piko ipona ba na onyongatu imbaerante y derezo. Ba isha kon aba ba apujara hae taba upei iyo ya hau ba. Ha nyambo a huye ba nye supe kuera. Katu kon aba oiko ba niko hae oñen bo katu purure geze. Oibeta piko bakuna. Oiko hangwa upe ba onbo ya o ba nye derezo intelektual kuera. Heta istere iweteri onyiporandu daikatu iba onye bohobai. Nyan ee baran onye ikote debare. Daxa ei tetangwera u bate guante. Tetan u gupe onyibare. Abeita pisao ikoba ko aba te ko jare. Ka inaime onyiba haa ambue. Upeisharo arapuñan bueta. Ko onba azubaire seberon wana. Mo marandu hara kuera haeisha o inyan de pope nyamba eporandu pona. Kai nen dibe amone puruñi e jo bai. Nyambo pajata nen dibe avei. Petein porandu peteñarabo i embo jo bai hangwa. Nei. Ikatuta peteñarabo ya ve anye embo epu ai kua pahubai. Katu tuishaveba nyambo nei da ya ikua pona iweteri. Upebaniko tapisaa imba e kua aba katu puru o yapoba o heka o jetu peka. Ja upebare yajero biabana o uere ko den onbo jo bai hangwa porandu. Ko araro u o jasaba ikuepe ahe shaa i porabara nyane aputu un yaro yera. Ikatuya e ya ewi. Hidroxicloroquina oiko ha ya haiz. Katu nyanyangare koke umibare. Yaro pe a nyane aputu un yaro pe aki. Ikatuya yabu nyande hipótesis pe. Ya ikua aba ya habo komba asurba ipe. Nyangwa he barambe uwe katupe o mo nyeeba nyane rembiapo. Tekore saeniko upe nyemanon o yokota ba. Da ha ei vakuna. Nyanyeebo vakuna de hewa ara pude ha eta o ngwa hebo ve manma uvupora. Vakuna uweko pa isha wamba e. Haya e haweisha da yaputay bana ba ere ipe. Bo uvupora pa onye vakuna. Ba e pa ikatu nyanyapu kukutu hangwa vakuna jate konezay. Agu yebete irundu vape. Ore e desape are tu shaitereiz. Malma mo marandu jara aikuwa aba pe. Oni ba uvup ya bebere. Oje shabako ten diapo. Ko isha nyang botu nyee jo bai petenha. Angai tema royu ye uta. Nyamonye ebo vakuna jepume ere hewa. On boto bebo kobi. Maite yi yebete. Awe yebene hawer orendide. Ayu sentro naid mo marandu jara kuera amerikawa. Boe hau wa su hivston, texas kuwi. Ko amandaye pe yujuta yutute. He tañe eme. Sundi tene apañuano i katupe ke yutute. Sadrupide i katuta peñe mongueta orendide. Ha pe jendu janwa o mue sakaba peyopu interpretacion. Ha pe porabo peñe e. Mo ko iha nyee jo bai pe ya iketama. Va kuna rehe wa ba e kuwa amba e shaopa opu a. Nyanyi eta i katu janwa mo marandu jara kuera o ikumbu kuwa amba e. Nyanyi e jo bai o mue akaba meri makena o ikua akata panelista kuera. Malmaba pe maitei. Agu ye malori. Agu ye be i o paba bebe pe yme ja huere ko webinario ciencias ja logistika mo marandu jara kuera penguana. Xemboa warako tendi apomo ko iha ikua akaba pene. Va kuna kovit ha ba e kuwa jese guarenya ni eta. Ángela Rasmusen ya huere ko ikatupuru virologia mumba e guazu columbia pe wa. Haramoyte oñi herakua saskatchewan kanadate. Urbi Parkit pohanohara ikatupuru vaabe i virologia pe. Ha ana maria genao restrepo o uwa o eme ese gui. Unidad sobre preparación y respuesta rápida a situaciones de emergencia gui. Agu ye o paba bebe pe yme ja huere orendide. Y wupora te tapabe gua nyan emoini. Amba e kuera enduta pe ene pe ye kualka nye puru hame. Peneren biya po pemombe u ha ba e pe yapoko araro iu hazaba el kuepe. Ba azubai yabe ha ba e pa pe yapoko anna. Va kuna ba e ere heguare. E moñepunu pohanohara Rasmusen. Agu ye ma umababe pe eme ja huere orendide. Agu aitere i al me ha huere ambue panelista kuera endide. Xe, virologa. Ya su patengi kuide a inekuri Colombia bo e chao hua supe. Katuko anna oye e ha wei xa anye purumbu. A ha instituto jetupe karana Saskatchewan bo e chao hua supe. Da ha i koronavirus e de heguante amba apoba. Amomba e kuakabo uvupora pe adri amba apo. Ha ere eko mba e tu isaitere iu pe bare ipona nyan emongeta tapishandi o ikobare. Momarandu jara kuera ha e i katuba o mbonga jeje kopeteo ikoba. Va kuna apore hewapena inmei. Katu vakuna ha eta ombopata ban ba asubai mewe katu jabe. Upe bare ya ikua kaponabara ba ete pape vakuna. Yaro horu o yeyapopua e chawele vakuna hato hua supe tumbo yo yape o paba bepe ara puyabe. Ten ba asubai oi ara puyabe. Da ha e i tetame anyonte. Bakuna niko tu isaitere iu ha o hua supe tubara maumau ikote de vape. Po janohara a Purvi Parkit ba epa nerembi a po ario hazaba e kuepe haako anha o sebo vakuna. Xeniko Purvi Parkit imunologa ha alergia pe xe katupurua be. Amba apo new yorpe vakuna o yeyapu hape. Faisar ja AstraZeneca nieha ahame aimekuri ya supo dos mil veinte wide amba apo upebabe. Kon ba asubai puku kue e red social urbide amba apo amosarambibo marandua ndetewa. Bakuna oinide imunologiare amba apo. Ika tujangual bupora ikua apona vakuna regewa. Niamon ba e barako ba asubai jaeba infodemia. Upebare niam bo pu awapu baena ibu porabe. Hei haweisha kuñakarai rasmusen hama amma panelista kuera. Hi aya ikua aka ponamara anduja e anetewa. Tapisha hi angataitereire. Bakuna regewa nigo oye politizaitere. Oñen ba apote tane kuandide. Oñen mo ponabebo vakuna regewa. Ika tujangual bupora ikua apote. Oñen e dañandere. Daikua i haiforabanderera. Xe nyunoke. Ba ishapa ohexa OMS nye bakunare. Amba epa oipu apu supe kuera. Nei xe niko anamaria jenao rastrepo. Amba apu Organizacion Mundial de la Salud te. Bo ha pu jendate oñen boyao ore de nguanako ba ekuaa nien boho vake. Ro jendun ba e iponaba. Nye puti vo jekopete oin ba ekuaa atutu. Bakuna jeta oin. Oñen haa ahina jese kuera. Oñen bueno jese. Moko iha oye jesapea de jese. Iponabe iu peba. Iponaha isha bakuna. Ro ema boi umiba haamba eisha oyeru watata. Oye di xea anire hangwa opu apemba. Oaxapujan ba e almeja huere koabe. Xeniko nañe ei omo marandu bandi. Xeveron wanaiponadeg wupora ikumbu mo marandu jaraje iba. Ja mo marandu jarakwara katu oikumbu ba na. Nyaime japetein ba eplajundi. Kote enviapo iko ba eplaju. Malmabepe on ba apu bate saine ba ekuaaare. Xetan ba eikatu tapisha omo inu. Vakuna o ima. Nya ne putu bota nya ipona hangwa. Tetane kwa ingwera oñi haan ba asu oye puso un hangwa. Katu ubupora ikatu omba e japobe. Ko angato ishaven ba eikatu ba tapisha den biapo ani hangwa ba asu o kakwa. Awuye taite penenye epu ahure awuye. Iponaha nyane eko anga bakunare. Umin ba ekuaa oye eba jese. Jeta bakuna oin. Ara oha sabal kwepe oñe mombe u maranduja e teba. Po janojara rasmusen po janojara parvi. Peime ba ekuemi oñe moneibo. Ba eikatu pemombe uorebe. Orenda ja iba pe ba ekuaa. Katuro ikua seabe i univakunare jeware. Po janojara rasmusen. Nei ikatu amombe upeeme misi hainsha ba epe pa iñambue bakuna kuera. Han ba ere oin ibaena ambue bakuna. Ikatu han wa niara iun oiko ba. Ko ara pegua. A-R-N omoñe ebare. Ya uoreko petein maranduja ubi. Ba eixa o ba koronavirus. Oin petein proteína S. Ha onbo jovaita ba vacuna oino. Han ba eixa ñandere te o muy jovaita. Oin vacuna Johnson ja Johnson tera AstraZeneca. Oipuru wa ambue virus. Ikatu wo onyemba a po proteína S. Ikatu ta petein vacuna imbare tere ambue vi. Moderna Pfizer-A-R-N oa. Ya neputubo niai kumbupone janwa asintomatico regewa. Katu wo uoreko on botove ba eixupe. Oye uoreko ba enate nda wazu o niñongatu janwa ha unzaba. Teta imbori axuwa o injame sa ibe te tezain niangareko. Ha su o wera ha janwa ba irupe. Johnson ja Johnson o hexa uka dato o yeyapobare. Ya he sha noñe ikotebe iha tenda wazu o niñongatu janwa. Ha ere petein po ha katunte. Da ha sumu aña uweron wajenda i por iha pe tenda wazu niñongatu janwa. Oin vacuna ikatuba o niñongatu peixante. Oiko te deje tabe dosis ere. Ya he sha oiko ha wuean wueen ba asure tis bere. Ma unma vacuna o uereko ipona ha iba iba. Iñan wueo yehewi tena ya he sha oiputubo ha onainu ha virus asintomatico pe. Jonson ja Jonson ba eba asintomatico. Omboto be ha anin ba asu ba ye tere. Ko anan ba e ipona itereita tesaira manman ba eba teko harupi. Ko anha po hanohara parek onye eta. Ombu hape yeyubu baku wa romba a poba ha onye monei vape. Ombu hape ye tere. Tu se itere in ba e oñeñe eba. Po hanohara ba ikatuba e mombe uorebe maena oñi ha amo koi bakunare hewa. Ba ikatuba ere pe niñen bojo ya formula kwerare. Han ba eisa uwa ta ba e pareko ha. Nei awe ye po hanohara rasmusen he iha weisha o mombe kipona itere. Senane e ponabemo ainsubi. Ikatuba ya eniko nei ya uerekoan bue plataforma. Ikatuba uruba inmunologia ja alergiate. Ya ikua ponajeta tapixare o ya po baita ha bakuna. Ikatuba ya alergiate tein po ha o uereko bare. Sa ietere i oiko upeba ko anha pe de ja katuete o ipotata ambue. Ambo e bakuna o seporan iñe ha angapurepe. Sa ii umimba e o ya po ba iba o uereko. Fa izer ha astra senekaniko ARN plataforma ha umibare oñeñe eba. Oyo yo waitere i petei araride. Misimikane on ombu waputa pixare ha opebala ome e miba. Da jeetai da ipu kui. Bakuna oiko tera ipona uvipora oikoase. Xemba ea moeno bakuna ja doiko wazui. He ize xe benguana da ja ei oiko. Umi ba yaje xapona baena. Ba eixa pa ojote sa i malmaba penguana. Bakuna gripero baeniko. Irundu pa tena po pa porciento ipu a kajese. Ya iko a ope isha ja. Katu oitubo tapixate anijan wajasu. Upeba je ize ya japonaja. Abe iu umi tenda wazoo. Oñeñonga tu jape bakuna ja logistica de jelwa. Ba eixa o yeyapota. Ba asupu a juje nyo iba. O pa umibare ni a ikotebe ya ipora bo poná ma va pa vakuna o ikotebeba. A R N Plataforma. Ika tu oñen bo pi a ju. Ni a bo yoyano ambo e vakuna. Jeta aporeko ipona ya goreko. Imo niragoto ni a mañabaena. Pa po co i po. Tena pa po a pu porciento. Ixa oñe vakunaba ya ju putu baena. Katu da uero biai ya ju putu ta ha vakuna. Ya ipora bo ramo pete in Plataforma Año. Ambo e oñe va ya ipuru banabe y ya ikua apona bebo. Peixa ya ikua ata ya japa ten on degoto. Grípere u peixa oikokuri. Jeta fórmula ya goreko. A por eko po a juliko oñe upebare ya hexa oiko ponaha. Nyan e puru uo ya guata ya suipo guive. Da ya ikua ikuri ma bapa oikota tera iponaveta. Upe vareja e tuixa itereio kakua yerobia uka ba e kua tuixa haixa. Agu ye ne eene po hanojara rastrepo. Rojendusen ba eixa pa areje xa vakuna areje wa mauma plataforma po. Ba e pa oñe ikote de eunga tujanwa. Ba eixa pa oyeru watata aru ya bebe nye vakuna. Umi te taa imbori a jupebare ya oñe botapu kueba. Nei nyan e puru hanwa oi nye eme mauma nye moinu bandi. Ika tubo oju putu pabakuna. Hakatune ina upebareko. Oye he kaba niko umi tehnolojia o nwa jen baite mauma te tame. Umi ikatu bape omano ha nyan ba a poba ena upebare. Hina a nyan moinu bandi marandu logistikar jeguare. Nyan e mandu a ba eixa oñen botapu kueha oñen botopu kueha oñen botopu kueha oñen botopu beri ruela nyan du tibebe une tera tehnolojia oñi vakuanga. Oñe ha meñora ino ikatu kuri oñe vakuna je taigwiporabe. Abe i ikatu oñe nyongatu sesenta grados urupe. Nye vakuna he ta hape huputu upeisha no ya were koma ba ere pa nyamanyata. Oñe mba a poba na tetangwe randi ikatu hamwa ombosa ko i vakuna rane. Tetagu i goto wako anga arupive ikatu puru bema. Ba eixa oñen ba a poba na tetangwe randi. Umi tetak kakwabe ba oñe pururamo guare o guataje kopete katu ambue tetak oikua ama ba eixa oñen ba a poba na tetangwe randamu vakuna omboto bejangwa polio rubeo lajan buen ba azu imitaba teabe. Oñe mba a poba na tetangwe randamu. Hara huputu boi supe kuera. Anbu en ba e yaye hesape abo niko vakuna reje wa. Mo marandu hara kuera penguana horeren biapo. Ipona ya e ojapota ba vakuna ojo kogo kon ba azu. Ipona nyanye e vakuna re. Hambo upe o hupututa. Katu tapishai katu oikumbu bai tera ojendu marandu un. Hetamba e ikatu yae hajajapo. Nyanye momomburu. Jai puru ti hajuru mo aha. Nyay mo a inu ha nyanderoga uwa. Nyanyen bo tapu kwe un. Marandu tuisharekoa. Hi ari ne inayayayapo. Oñe ikote deba tetapaba iguaje iba. Ika tuhan wa bakuna ojuputu bojo yape. Agu yeta ipte. Tuiseitere iniko pe mandu a ojapoba tetang. Ugui goto ware. Ba eisha on bo eha oro wata u bate guape tenbi a po atupen wana. Jeta i te arama on ba a po omboto behanwa polio jambu en ba azu. Xe veron wana tetang bue u bate goto waa. Ika tu genbi a sakwe oipuruñe vakuna re. Jeta porandu onwa ge un minyan merendu bagu. Ika tuhan wa bakuna re. 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 Pohan ojara rasmusen. Ba eñe epa ewe de ko upe bare. Jeta marandu plajuan wa ge. Ara poko indu yade. Ba azu plajubi. Ika kumbu poraga enan ba azu plajubi. Ba azu plajubi. Ko ba azu aii yade. Keñe in ba azu koronavirus wi. Upe bare oi ba azu plajubi. Virus plajubi keñe in koronavirus wi. Malmala ba azu plajubi. Iñammoe o yujewi. Ogeyawang ba azupe. Adei ba eishapa ova. Orepu apil ko an bojapin ba azu plajubi. Reino unido, retame o ye topaba. Sudafrika a brasil peadei. Pe, pú apulico y catúpa e ve o barupí, u mío íbare boi. O re pú apulbeixo huíje ñoire jeta ven ba a su í. Ja, u míba o mba apó proteínare, ja peixó y kepe celularo de pute. U pe, lle va o ya poba tu xa proteína imbare te ve pe celularo vai. A veí, o mokune un anticuerpo o va. Vacunare tena mba a su llevaje core. Ika tú ya e o yoko da hapen ba a su llevare. O re pú apulbeba. Vacunare tena mba o ya po pen ba a su plaju, o nye pú rungo ve. Ya hechaba en amba e isha ika tú da o yoko a amba a su plaju. O ikota nico. Dai ya ikuai mo y tepe de pa. O ikoni ha a po ha apó rendape moderna ha fay ser omba apó tapisa. O nye vacunare ha o nye vacunare ha tungurare ha veik. No vax ha jonson ha jonson o ha a veí un minba a su direnei plajuare. Pe suda áfrica huare. O pe ba o re pú apulave. Ya ikuai ha jonson o ha apujara o momarandun ba e pora. Pfizer moderna ha no vax. O nye puruma o va a po vacuna he seguare. Oye ipotaban nico pe vacuna e ye hewintema ikatuba o poropu ha no. Pe teintera mo koi nye moini. Ikatu hangwa anti cuerpo o mbo toben ba a su anni itapukwe. Nye pururamo ikatu ipona o nye mbo watama. Ko ba ipukuta a a vacuna o nye nye ha aitibara o ye kwa hangwa oiko iteta ha. Maramdu ponha ha e vacuna oiko taha hueteri. Ipona un ye pero oiko tawet. Po han ojara restrepondi a inepete inye eme. Ndei poli hueteri dosis ko an ba a su prajupen wana. Ikatu hangwa o yo ko pe inmunidad o ya po va vacuna. Nyan bota pepe vana ye va o ya po ba a su. Nanya ime vana o yo kere tere i. Nya nye momomburu vana. Oiko hangwa ya yo ko ba ena ba a su ye va. Ya eta pishape to nye vacuna. Ani o sere i re i po no o baje semba a su. Agu ye po han ojara parbe. Ren ba a po umi vacuna nye ha ame. Umi mo koi vacuna dozi oiko teta ambue vacuna o mombare tehan huay xupek. Ba e pande den wana atende a po ba e kuare he waa a be i. Teko jare ba eisha o nye momuy ubu pora. Nyan ba a po habe. Seberon wana o ikona. Aimea re i petei nye eme. Main matatisha o nye evante. Nyan banay ya haza a pa nyuay yatopaba. O iniko nye ha ambure. Ipona nyan nye haabe. Umi mba a su plajure. Vakuna o mombare te bebo. Umi mo koi ye kuturine. Nyan ra ino bo komba a su. Uy bu pora o haaron huay. Aimea re i cha o nye haa tapisha o y po taitere imaba. Estados Unidos el estame tapisha o nye rure o nye haa bo jese kuera. O nbo pua e debo vacuna. Umi tapisha pe o imene o nye vacuna ma. Upe vare o nye o yer ure va upe vacuna. Upe vaje i se tapisha o yero viaja vacuna de haa. Nya mañaro inmunológico ja científico goto. Nya ikote ve. Nya nye haabe vacuna de hewa. O ir jetan ba a su plajú. Nya haa aro vana jekope. Nyen bu a supe yahesha. Estados Unidos el estame tapisha o kuerape jetabe o jasapá y katuba o yeyapo. Los ángeles, Arizona, Texas, tabaste. Upe xabe i oiko. Jetabe ta katu. Nya yeyapo irom ba ebeñamo mishijanwa. Umi va a putepe ya ureko vacuna. Nya nye ime i ba enao yookere. Nya nye momon buru ti hayurumo a ha i katuro mo konya i puru. Teta kakwa adeba o ha ano vacuna. Ba eba ikatuere. Nye puru jame ikatuha e sienziare. Han ba eisao punako mba asubai ara arare. Ya ikuwaan ba eplajú. Mo marandu jara. Tapishao iku agaba marandu. Ipona nya romu mandu a ani o nyewe nojente ba eo ikoba. Nya mboka kuaba ena marandu. Ani ya e umiba do jekuaa ikuri. Ko anga ramo o jekuaa umimba asubra juvare. Ya ikuama o vaha. Hay asubakoyme o jekuama kuri upeba. Ko anga asubra ju o ima kuri. Jetan ba asubra ju o ima vaikwe. O jekuama. Ko anga ipona ya ikuaa ukaru ipodapé. Ro ikuama maba maba paja emba asubra juv. Ja ikuama ro ikuaa jese. Ro uwele koma tembipodu uroraino jangwa. Ro mba aporo ina o nyondide pa. Ika tubo rohe shakoaa ba eisao wata bakuna abei. Nañande ya pui banal wuporan dide. Ika tu nyamombe u umi o iba. Abei o iha tembipodu umi va. Ika niara inovo ipona umi va yae. Moko iha yae banaliko umi o yeyapoba o yeyokobo. Ro ikuaa ja jesetama o neñe eta pisa o gawi no cedei. Nomba apoi. Na jenbi unai. Añe tegua umi va ja ipona yae kualkadei. Irungüera ndiro ni ee redrupide. Xenetame, estados unidos pe daipori seguridad social. Jeta tapisao puta imba apoi une. Noñe me ein ixu pekuera ba ebe upebare. Ba eikatu o yeyapob tembi u une. Ya jesetama e shaitepa oñe putu bota pisa kuera. Ome ee ha owera haji upona. Teta jataba yae bebe. Maranduita oi oñe eba apapapide. Daha i noroñe ezei bañete guare. Oñe ave ian bue ikatu ba yae ya po. Ya rogata baena. Teta mue ikatu o rogata ponabe komba asu. Omo i ponabele. Oye uereko baena mo eikatu oñe moha eño. Ha aniu mano ba de awi. Abe iu yeheka ma bandipa oirae. Oin ba e da jae iba politiko. Marumai katu nyei putu bo. Oba u hangua kon ba asu. I katu yae kua oka. Ko aan ba e. Omo marandu ba de. Ten bia saiponaba. Oje xaukaban ba ei xaikatu yae yoko kon ba asu. Nihan ba apopee ha yae kuaako ba e o seba era ha. Nihan dehewi. Ha malmai uipora te tame guare. Ha ara pure oin batu uereko ba kuna. Oiko ba ee estados unidos eletame tapishar antu ha imba e kuaaba. Oine ee jo ba iya ve ee imba rete. Ibu pora ara pure oa ipu awasu. Upe bare ara boya ipuru yae xabo ba isha pa. Ikatu nyei putu bo. Ha nyanyangare komalmare. Ara pure oa oiko boyo yape teko jare. Umi ba yae kua uka omo marandugare red social kwerare ha marandu opaba bepe ngona. Abu ye neñe ere. Oyu ayupe nye ee opaite oye eeva xadrupide oye eeva o nwa jeba ha onseba. Oñe nyee vacunare. Ikatuba oñen boje tabe o ikote vere ara pure. Porandu o nwa je ikatupa vacuna o yeyapo te tanguerare. Oñe porandu ba ee pa oñe ikote de ta jetadei xanwa y yeyapo. Vacuna apore porandu oiko ba estados unidos xa europa rocare. Vacuna rusa xa chinagwa. Da ikuai maoa pepa amba e poranduta. Po janohara arre strepo reñe purunsepa. Nei ikatupa nyamon waje ara pure vacuna yae cero ikatu. Ikatu ya ee roguere koja oi ha vacuna oiko iteba. Vacuna hae maumate tangua oro guatapona haje kope tetapade guaje iba. Nyamba apore, jetadei oiten diapona haja yae poba kovax ni de jambue Unión Europea o yapoa jambue tetandi. Moko ijame ikatu nyayiko te de yae xa weteri vacuna rejeua. Jetadee vacuna. Ikatu ba oiko betein yekutupe. Tenan oiko tapa maumata pishape. Ikatu tapa yae roguere kojetade vacuna o paisha waba. Bo hapul ha. Nyayiko te de yae poru marandu epidemia rejeua. Maumaten darupi ikatu bo. Yae kwaa umita pisha ikatu ba hazu. Haa toyeyoko vacuna ambuemba. Yae se haisha yae vore kumbu hapu ba e boyo yabe ikatu ba yayapo. Maumaui mo aba o sepora ambata ha ha o pata ha. Nyane bakunabo ve o yabu. Nyane bakunaba ena ha nyanyangare koñan de jehe. Ikaturo ayporoputi bo ayko harupi. Setaba be. Upe baja e ay kwauka ba ete pa yayapo ma na oñondi bepa. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. enro de todos los que les ayuden a ser más profesionales. Nosotros sabíamos que se podían leer en esta semana y que también puedo crear este video. Pero en este webinar, vamos a enseñar un poco más de una pregunta sobre las personas que están atrapadas en el estudio. Todo lo mismo nos ayudan a conocer este video con el estudio de Hot dribble alcohol, sobre todo lo que hay que ver con una familia que le useful. Tendía poña y munizajanwa ubuyabedero, ya huereko o yokobo ñemano. Ba ishapa ya ya pota ya ikua, yekuhuje, yerobia u, oiñe e yo baite. Ambuete enviapope ñanwa je porundu pa por ciento tapishape. Je ise ya ikua ha ya ya pota va. Moko inha, roimepe te eñe eme po hanohara razmu sendide. Oye eno bakuna ikatu ha, oye poru, oye he shamba epa ikatu on seshubi. Iponate na iba ipa, oye pu amongetan ba asire, o maña bakunare, iponatapa. Omo atapa ba asuwi, upeisha no bakuna onye monei. Oye he shamba ipa ikatu ha o yapo, upeisha bakuna onye monei. Oye bakunatabo, oye yapo avei upeisha, oye he shamba epa ikatu oiko. Iponata pa sebe ngoaná, sepe jengüera aktupe ja malmata pisar toje sa avei. Onyondide ni anba apoya ikua kajangwa marandu angetegwa. Mo marandujara asapu ante he i o eme esenye en zato no nyeme embajai. Ya he shami. He iba o eme esenye kono senye jovai ha ennyovi. Oromo tipu aramo marandujara he i avei. Non ba eporandui unidato angetepa. Ika tu pa oye visea, sebe ngoaná ko anba e ojo mabawi onse. Mo marandujara haisha, ya he kua ponabara mo owi pa o u marandu. Peñi ebo politikara pere peyapo. Ba erinda ikatu y peyapo avei peñi ebo ciencia hui. Peñebo ben marandu ikatu ba tapixare miandu o mo ambue. Ja oñe va kuna se u. Ja upeishano ikatu o mano. Upeba malmaba te koregewa. Upeishano ambo pajabo malmabepe. Kuña haisha, epidemióloga ja o eme esenyeembro. Ja e neandere koregewa ke marandu ya i kua kabare. Peje xa ponabu owi pa onse marandu. Pei kua ape oye pe apapen dehegui marandu u. Peñi ikatu pe ye mo koi dato awwereko. Ay kua ponabu owi onse. Peba petuishadeba. Awe ye ayer uretan bue panelistapé ikatu pa hei ba epeikatu yayapo. Po hanohara parek. Derae, reikua ponaburandu ja marandu u. Oye hu piwa reds sociales lupide. Ay mebe te eñe eme oye eva kuere. Kuaba marandu apere hua oipota ya ye je sape ajese. Oye jai ponabana mo owi pa onse. Ika tu ja waa oñe mo marandu je kopete. Uno, ika tu oiko ba iba. O ni atu sa i jape iñarandu ba oje xano marandu apere hua owero vía ma boi. Upe ixano ikatu ba ha e ikatu no oñe ba a po oiko a bandi marandu oye ikua agata je kopete. Po hanohara arrasmusen jetamareñe ee mo marandu jara kuerandi. Ja ikua a upe ba. Remombe uxebe. Agoye bete. Ere ikua anba eisapa mo marandu jara rendi a poiko ba epeikatu ere upe bara. Ja ikua ba ena mo owi ose marandu ni ajendu ba. O inun ba eporandu ba epa oiko modelo epidemiologikore ikatu ja enda ikua i ja. Da ja eiri epidemiologa, virologa niko xe. O ikuaaba ikatu je i. Aje xa jetau ikua vape. Ja epidemiologiare ba ebete. Oñe eba vacuna po jane ja ambue no momba ei o eme ese je iba ja opeba iba ietere. Mo marandu jara o jaita no ko isha guamba ere oñe e malmate saire. Ayer ureta xu pekwera do ikua apona je itaba ja moogui pa ose. Iponane ko ambue ku a pupewa katu ipona be ja ikua moogui pa ose. Awe je ta i te pekwera kare jetaitere ii ba epor awe je. Jetamo marandu jarañan erendu ara put ya dere. Awe je ta i te. Yajurje eutama sapu aitepe. Niange ebo omba eisha vacuna oñe mongwa jetaha jepume ere. Awe je. Awe je ta i te. ¡Gracias! 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 Yorwi, amba apo heta araro umako aan ba epe ha marandu apanyuwame. Ake konvenslide erom ba apo arapo yabede. Ha eba a Koordinadora Mundial Marandu de Heware. Hembi apu wa sube bakuna COVID de hewa. Ate iwa su on ba apo wa in ba ekoa haikatupuru ba arapo de hewa. Ha roñi ha aroto pa ba eiseikatu arapo wa oñepunu apanyuwame oiba bakuna yerobia une COVID de hewa tombo tobe. Ya he sape apanyuwame oiba ambue bakuna reabe i COVID volbe. Nyonainona ya were koba ko anga tuisabe. Mokoipa, mokoipa po porciento ubu pora oikobaje iñeporanduwa supe duipo kai bakuna. Ha irundu pa porciento ubu pora arapo de hewa oñepu amongetao mo ihanwa bakuna. Roñi ha a romonguaje ponage marandu. Roñepuru urom ba apo bakuna marandure. Ba ishoiko bakuna. Ika tuvo nyonbo pua ebe tapishoy kumbubo ba ite pape bakuna han ba isha romoneita bakuna oiko mahan bo hapisa nyanendide. Ya ebana malmabe pe añete wa ikatubo getabe o ne bakuna. Aguye malmabe pe hi ha ikatubo roguero beaukaha roguero eko inu omba apotaba teko jare kondi nyanepanelpe. Aguye taite. Joj, ikatubo reyekuauka han eren biapo e mongu. Joj, micho, ninko xe, fundación familia kai sarnia ime, xe awara ime ha huere penendideko árabe. Ho mo maranduse hor eren biapo. Teko atundo jekai babiru hor eren biapo ja romo marandu ba ena tesai mamma bepen wana. Ba isha wata, estados unidos eretame. Abeian ba po atundi tesai tetapabewa. Epidemiologo xe ha xekatuburumba asu o babate. Ha kaisar pe amomarandu o jehe xabare tetare kwai o ya po bate zain opababewa. Ko bitmiko ko anha upe oñeñe e beba. Ka FFP tendi a po romboguataba ha e mabaretan oikote de beba. Maba pa umit oikote de beba. Oñen ba e porandu oa sur y pora norteamericanope. Aponde a vacuna COVID-19 wajar o wereko marandu po a humbo uma pa. Oñe vacunaba. Ka FFP fundación o wereko mo marandu jara. Omba e kualkaba tesai opababe pewa eren biasa. Vacunadei. Bo e jara tesai opababe guaniko xe ha e xa weisha. Ha xe awarai ne ha were perentide nianne ebo vacuna o pape de kopanel. Nei leir hanan ba e neren diapo. Maitei maumababe agwe ye. Asociación gestores de la inmunización wajju. Ore irunguera oi taba a tuisha veba pe ja omba a po inmunizacion wre. Roñe mba a tu jeti eroñe ete zain erheware hamwe. Mita inmunizacion gripe vacunare. Mita menwana vacuna jeroguata. Roñe mba a tu ero eo yupero ikuaaba ja roñe ha a romoneibo uvipora. To ye nyangareko vacuna anye moire he kope ba a su jeti eroare. Covipuidee romba a po vacuna anye moire. Romba a po nie jepume e ure. Teta nguera pe eroi putu voce. Ika tubo oje i mawaba pa umi ora eno ba era. To ye nyapu minba e pora. Oiko ba vi toñe weno jembo e puko ara vaye tepe. Ipona anye nyon mo marandu ku eiro yapo. Ika tuja enda ipori ja uen ba ebe medios kwerandi ko araro umbo uge. Ja ope ba ambotu isha. Ba e xapa mo marandu jarakwera ore putu voce. Oporo mo marandu he kopete. Nyambo pa hape keit ba eba eka tu ere ore ve ba a su ba i. Nye bakuna ha ambu ere. Maite i teine jape. A wu eitere i a imere benedire. Xenigo zambujara departamento de inmunización o MSP. Xinebra wii ani epe eme ko ka arupe. Ja ha esen ba eba a yapo kon ba a su ba i aya. To xaitere i ten bi a po aro wataba. Yaro viaba ena o MSR i katubaro e jina romba a po vacuna rege. Ore po pe o in politika vacuna ye porure. Ore po pe a de ioputa toñeme en bo yo yape vacuna. Fondo COVAX-DG. Romba a po yu a yupe o MS. Alianza para las vacunas ja coalición para la preparación en situaciones de urgencia en dibe. Upeisha romba a tu. Ya e por a seboru marandu vacuna rege y katubaro monguaje. Xa pa po a pu tetame fondo COVAX-DG. Xa eba a porundu pa porciento uve por a Arapur. Vakuna oikota a be iro uereko. Xa y kuaba enan ba eisha yaro watata ha te tanguera ta i politika pon a vacuna rege wabe. Ro ya po a be i tu sui oye puru han wapura e vacuna. A be iro nba a po toñemonei ha ambue. Ro mbo ye kon ba eisha oye ro watata te tarupi. Ro he xa ye brun ba eisha oñembo a ye te tanguera pe umi oñe ha aba e kue o ikopa. I por a ha ba eisha pa oye ya po vacuna a po. OMS oñemonei bo pe teimba e. O ino umi ba i katuva pe umbo jovai po a e xape. U peixaro iponaha ombu a ye umi norma kuera i yuva te beba. Te tanguera pe umi puti botoñembo a ko i. Umi deta ibiru iba a rapure. Unicef dibe ero umbo uata alianza mundial getagui porandi. Omba a poba o iputuboba te ta ombu saco iba oñe purutabo o poro vacuna. Yetu peka maranduñe mañare datore je guá. Vacuna dosis re, vacuna aho ya. Política rape jamba emba epa oñe monei ha oye poru te tanguera pe. A be iro iputubo. Hetan ba ero japon, roiputubo ha rombo katu puru te tanguera pe vacuna añe moine. A wujemal mababe pe ye kualkare nyanerenduva pe ara puyabebe. Sun terayu turupide. Mokoin ba ere añe ese. Pe te i vacuna añe me ere. Ha mokoin ha ba eiso oye hesa vacuna. Han ba eise ikatu ni amuatuno oye ere iba vacunare. Klee janan perae ahe yatoñe. Ikatu tetapabe guá oimoa estados unidos tu xeitere hija. Katu pepe abe i oye hesa estados unidos ora e ino de distrito cuerape. Ban mabeo oro guata vacuna añe me e ha upeba apañuay yato paba. Klee ba e pa ikatu ere orebe ba e pa ge itapishan de organizacion guá. Ba isa pa vacuna añe me e estados unidos te ikatu ba oye hesa. Te feisha. Xe veron wana estados unidos te eroime petei arara sa iyo ya ja iba. Te tanguera oje pume e vacunare. Beba sa iyoiko. Broguere kopete i sistema federal ha roñe ja aroi purubo i katu ba oro guataje kopete vacuna. Koaba abohapunba e ñamoiruro. Ya he hesa ha e ja nye moñano. Katu ha hesa oye yapo haje tamba e tu ichapaba. Umin ba e rerujare haje taone e vacuna oñe he pume e une. Umi hipopá estados federales pe ya he sha unha marandu inmunizacion regegua. Omoambu e ba e kuehen biapo. Nye moñano a beija oñe mba a po ya he sha bo maba rerujandipa oñe mba a poñe punuta. Omba a po ba te sa iro e ra e oñe vacuna ta ta su okuerape. Uperire oye jasabo faze petenja. Ibu por a ureko ba po papo te i po unho po papo koin po aru i jeje. Han buek. Ya he sha oñe mo pavero vacuna. Umin ba e e derrujata suope faze petenja. Ipona ha ta pishao oñe mba a po ba te saine toñe vacuna. Katundaha ei ipona ambaba. Hasure jayko a maba rae pa oiko tebe. Ta su dope oye papaha noñe mba a po po nai roipo ta haisha. Ipona ve ara mo a oñe mba a po no clínicas kuerandi. Upe isha oiko be ara mo a ha oye ko a po nata o nai va ne oye yopuro yepe. Nye moñano añe teba apañuai. Oñe monguaje bo jato juputupa magma bepe. Je ta estado upe ba iña pañuai. Upe isha nyeime maranduko an agua o pun ata a be. Upe isha tapishao oikun butan ba eisha ha a la ka epa oñe vacuna ta. Añe teha isha nye moñano jupupa. Oñe ha anoko an ba e oñipo nabe. Aguye. Aguye neñe ere. Estados Unidos niko texaukaramo oye huereko. Ba eisha ikatú oiko jato pu a an wuepe. Atlantape hayko ba eque centro de prevención de enfermedades uquere. Ha vacuna nye teha me ikatú oñe moita pisha po pa potenipo po pa po kongipo. Hi araro uvape. Oye kwa ma vape oiko tebebe. Estados Unidos pe. Ha opa tendape. Iñan bue oye evape. Te xaukaramo oiko barapure. Yaxe xa ma vape nye moñano vacuna yewera hape. Am wue tendaro bibe. Te ta ibiru iba. Heta va. Tera imbuteba. Ubu go to gua ma vape ha e umi oye pu apu bebare. Ere he xa haisha. Moko inba e oin. Pe te ijame. Nye kwame e. Kovacs ojapó. Ikatubo oñe me e vacuna tohuputu mo koi pa por ciento a bate tangüerape. Oye yapó oro ha anobo bo u vacunare pa oñe ha a ha oikotapa. Hako aaro he xa he tabakuna oi ha onwa he pona ha umi oñe kwame e vape. Novavax Johnson ha jonso pe te iinto iko te de oñe mo i. Pushe itere i oiko marandú ne ponaba a da pupe moana. He tabe vacuna oiko ha oi ikatuban be wepe o por mo i ponay e u. He ise oi ha he tabe nye kwame e. Po ha apó o yapó o ha anobo he mbi apó on sepona ha toiko. Ya he xa ve i marmá te tañi e oikua a seba o uereko ha sistema ha e deba oñe ha ambo yo yape. Ya he xa he ta oi ha te tañi re i. Sexta oi ha oñe oñe eme ha upe isha ya he xa dojo ya i ha vakuna ne me e marmá te tañ apurtepe. Ko vax oñe punuta ome e ha omo a he xa paporundu retaame. Ha pu a pu oi va ha e oñe ha he ta te ta i viru he taba o ipotaba vacuna. He ise o uereko ta ha he tabe vacuna oga tubu supe moana. O re re mbi apó jina roñe ebo umi te tañ gwerandi tome eba kuna kovax amboetetame. Ro ikua a seba o umi te ta o ya potapa tena opurtañi emente. Ya ikua a bananá ni ha seimo a inha kon ba a su bari guiñane a nyonte. Daxa inba e poná re konte a be inba e ku a ba ui. Ya ikua a mba a su genyo i ba o inma a rapu ya bebe. O inba a su i inba re teba ha umi va o ya potaba kuna kwera sa ibe ta ha opuromu a ba. O minba e ya uereko ba nanyan dere sape. Da ikatu mu a inpe teinte ta o sen ba a su ba iwi. O inu a buete ta o uereko ba ueteri mba a su i ya putete. Nya mañana o nye monguaje gotu ya yere sape a ba ena jese ma umate tame. Romba a por o ina o paite te tame ha a rohe xa o i ha pa a vacuna nye monguaje me. Sa i ta vacuna o nye ikotebe. A be i imunizacion programa o i ma boi. Nya nyonga tu ha nwa o nye ikotebe a be i ha nya mo pete i baena. Pete i desafio logistico de jewatu i xa ba nikoko ba. Jeta a te tame o i ko upe ba. A pa nyuay o i ba a be i ha e ma bara e o nye bakunata. A nye oputañe emente. Katu tojeje xa mo o pa o i umi te ko a tura. O i pa a tembi a po yaro wa tajanwa. Boi araro u pedepa ba e i xa yatopata o mi abape. Ba e i xa i katu ya i ko a vacuna o nye mo ihanwa y supekuera. Mo ba o nye zambu juta. Y a e xa ha e xa jeta tenbi a po o i ko tebe. O ye were ko ba na jeta o nba a po ba te zayre logistica ponane. Upe ba o nye i ko tebe o nye bakuna po na jangwa. Ko aba nye mo ihanwa o iba. Katu je ta ve oputa. A u yere i ko a ukare o rebe o nye i ko tebe ba. Ya jare in volve logistica a nye mo ihanwa o ibare. Al pota nye mo pete in ba e xa i te pa u gupora pe o nye ta vacuna. To nye e zato o i ba re abe i u miñe mo ihanwa o ye were ko ba marandu o nye mo nwaje jame. To ye yero vía bakuna de jangwa isha o nye mo nwaje. Yos dereje a nye puruta. A uye merin apa nye mo ihanwa o nye mo ihanwa o nye pururo tenbi a po te zayre. Ba i xa i katu marandu por a nye mo nwaje te zakame. A nye te ba ha nye mo marandure o ye je aba. Kwa ti akure uruyapo. Vakuna ye wero viare. O se o se neitur naches kwa ti arandu pe ara ha kuyabe. Po papo a pi por ciento chinaha imbute rusia pe. Do ye rovi apai vakunare. Tenbi apohen bu baniko ba e isha i katu. O nye nwaje ko aba a va o iban bu tepe. O yoko ba ve i xina o ye je saban ba e isha i katu. Yaro wata umi yoko a irape. Po ha apohabu i de ubu pora pe de. He iha weisa keit bo yoyape. Nye mo nyaro ha pa nyua ipe vakuna ya wera ha ubu pora atupe. A he isha ha isha ha e mo marandu jara ha medios kuera. Ha e petu isha beba i katu ya e ko isha. Ya i pururo pe nye e imba e kwa aba ui o mo marandu ba ubu porate. Ba e isha o iko ba e na. Ani o iko onyo anmui bo e ja o tendaru pi ha ambue. Adapu yo kuaira pere ko ba nyambo sako i ba e na. Ambuen ba e ja e se ba ha yaye je sape a ba e na e se. Nyam dere sarai wa ma bandipa nyame atupe. Atu i te na nyanem ba apohape. I ponan ba apohape nyambotu isha. Ten bi apoha jarape. Ya yerovia ukasupe. Anete wa. Yerovia punaña jendu ba ena. Ba e pa oiko te de. O nyandu ba te zain. Bakunare ha marandu jese wa. I katu wa oikoa. Ba e isha ikatuta o uereko marandu anete ba. Tendawi ha ba e isha ikatuta jai kwa uka wakunare ha. Ba e isha ikatuta jayapo o jepo tahangwa. Hei ha isha keit heta je haipure o in ba asu genyo ibare. Nyane mo marandu. Ipahabo nyame a beyojo putumbo e chao. Tu waha su kuerape. O pahaveo mo akabate zain. Erje wa. Nyai meta ko ape datora po kweri. Ipahabo nyandu o nye eva ikuepe. Ko ape ha a kweje fundación de enfermedades infecciosas wa. O nyatu o nye eva weteriko aban ba ere. O se o se madato o jo ba petenita pereje. Ja eva ya wereko ba ena marandu ja eva. Da jai marandu añore. Katu ba e isha pa pe marandu. Ya ella eva ena marandu. O ima po vacuna o nye moneiba. O nyibeta. Katu ye kuaba enan ba e isha. O ye kuaba uka ku amba e. I a jarogwa tapona. He iba yosh. Nyai aguje. Ikatuma a he ya onye e yosh. Familia kaisel fundación. O mo no o daton ba asu re hewa. O nypa amarandu ikatu ba re ikuaba uka. O rebe. Va kuna re he ware tena. O nyemomwa he haisha. Aguje. Se inu he iha weisha. O nyemomwa a po ye tu u. Ipona a to ye kuaba. Ambu e o nyee ba. Ipona ya he sha kuaba amba e tu isha de ba. Estados Unidos. Harapure. Da ipo i ha po ha. Ni e. Ni e ra wateri. E rembo ho bai. Gekope o ye potaba amamove. Hubney sara inme. Vacunan he onye veba ha o yes vakuna seba. O putani heme Daipori gu vainan. Estados Unidos se retame ya hecha araro y ojasaba nye punume, jetane e ombotobeba vacuna nye moi. Oye kuaarine vacuna oikoiteja y nye mué uniba, koanga uniba oipotaba ja ojeka. Zato oiniba, nye moñano ya hecha bojapupan bojapu por ciento y guiporaje y nye vacuna moai ja omoikata oikoitejero y jabe terambo e jaope jaanbue. Jeta oino oibupora peixaje iba ja suta o nye imuniza jaanwa jaa iba ikatu nye jaa a nye ikumbu oikoba. Abeiro yehe sape a atu ipe oikoba, estados unigosme. Iza ibeba ya hecha iñambue oibupora atu wazubi. Oini pu a pu ojele ba vacuna pu a jure jaa, noñe ja a iba ekuere. Pu a pu vacunare oin. Ika tupa oya po ba ibu porare, umi wa oin umi atu i rue pupe. Ipona manaya iko a abeje sekwera. Ika tujangwa anya mo marandu je kope, ombu jo ba ipona jangwa. Ambu emba eha e seba anya punu hame, oñe mu aba oporopu apurba niko vacuna no mwajemu aeha mbo jo jape. Temarandu je kwa ape ika tuete oin pu apurkuri. Umi iza ibebare. Nya mbo jo jaanombo uipa oin kamba ha supa. Umi iya pu tekwerape yahesha iñambueha. Ika tujangwa a noia jangwa epa oiko, oi pa ño ni apurti oñon dibepa ambue atundi toñe mo marandu pona. Agwe jepen bo jo ba ire e porandu kwera. Oi ba anya nendibie em, omba e porandu, umi mo koin ba eñane ebare. Ambu ha sata tene. Ubu pora atu oba oba pu ui ba yae kwa cero. Ta pi xa oiko ba sudamérica tena estados unidos moipure, mexico pe. Ha on ba a po jaanwa o jasaba estados unidos pe. Abe i aba áfrica ua. Ojo ba uba tegoto. Ba i xa ñanwa jeta o mi ba tembo jo jape vacunar. Ba e oiko ta o mi jeta uba. Abe i pun ui oba o baba. Ba i xa ika tuyaro wata nyamo marandu jangwa xu pe kwera. Toi kwa oiko ba toye sape ahese. Ke yae xa mi. Ba i xa vakuna nyamon wajeta umi atu o puta uba. Projecho puja romba a po inmunizaciyan global re. Teko ha on iwa ara pude. Ma umma teko haru pide. Ro poro vakuna roina umi atu o puta uba pe te engendabe. Uma ite uidema. Ape yayupu anga ipa on iwa tetanguera pe. Ibiru ibeba. Ikatupuri be bakuna rehe wa ha nyemoine. Ha ere umi hazudeba pe. Onyemba apu. Vakuna ye kwa ha. Heta y tere ima umi araro ugo jasabate. Umi tetame ha ha ecuera ikatupuri. Abe i atu o puta ba ate saraype. Heko ba iba. Umi ababe no nyangareko iba jese ecuera. Oiko tebe ambuewi. Iponaba na ha ecuera toñemote nonde. Katu este o puta eta prekwepe. Omo akaba o mi bate iponaya topaja. Nyanba apu jendive ecuera o yorkere. Ya ikuabo ikotebe ja. Nyanye ero ja etebare da ja eiupeisha o yerobi ataba. Oiko baramba eta pisao momba e wazuba. Ha on i bakuna o nyan ikotebe beba. Zapu ante ko a aga ambue o ikotebe be. Nyan monguajeno xute kuera o ipotaba. Iba ja eta tu ixa bella yapoba. A de inda ipoli tetan tena tetanekwain ikatuwa o yapo y jehe wiu minba e. Atu nye moinu tendarwa. Oye jero biaba jese kuera ha ikatuwa malmata pisha atu tendarwa. O ene je ikatuwa o yapomba epona. Tojote nonde goto. Ko a he ise nye moinu boyo yape ikatu o nye mba apu. Ko a amba ea ikuauka seba. Eta estema nye jendu tetan ubi goto wua ikatu puru dexat tenbiapu bakuna nye moinu. Iñan buetu xaitere ibe tetan ubatewa gu. Klee aporandu se umii atu o nye botapu kuebare hazu bau yehuputu. Estados Unidos petera ubi pora oputa uba da ikuatiai. Da hoga iba. Umi abanda ikatu iba oipuru ret o nye mo marandu hawa. Ba isa ikatu yaro watape nye moinu no? Kei tundibe eroi mevete ene ene. Hetata peo yehapobana a ba aptu nye amanya hame. Ojo putunga u bakuna magma bebe. Ba isa oyeru wataata nye bakuna a ba aptu de. Ambu eka tu je iha weisha yos. Oye wero vya ba ena jese. Ha ubu pora a tu o mo ne iba bakuna niko ba eponawinte. Tomon be ujen biasa. Toporo mo marandu. Tu ixama ea be ii a bakuera toi kua. O were koro vacuna do je pume emu a ene jese. Oyeru vya gananyan derejeta pisha. Vacuna anye mongwa je apa nyuain jae sa ire oin. Naiponay daipori ya hekata pepona. Yaya pohe kope toiko he kope jambo yo yape. Vacuna oye hu putu jangwa magma bebe. To inche ro vya ha toñe jendul vipora atupe. Ko anaru pide oikoma upeba. Hetata mi poru oñeme e teko jare kope on ba aptu jangwa. Ro ja anu iba tu jo putu tenbi a po ye jopulo ikoba. Daxa ei dozi papapunte. Umi ba oren bolke ro ya po tabare ko anawide. Ro putanga ura e upebate ha toipuru o iba aba aptu du e pube. Yero viare kabo. Nei. Josh ha eskondide nyanye eta nyeponu jame. Apañuay mo marandu jara kuera pe kovit ere jeguare omba aptu wa. Pui apu oiñe bakunare. Upe baha e mo marandu oiko uba. Ambo e jendabe. Heta marandu u, marandu yapo. Aiko aze pende katupuripa. Pe huere kopa ikatu va pe kua uka orebe. Tena bo e tu pe juputu baha ha. Pe mombe uzeba mo marandu jara kuera pe. Nyanaino bo oiko uba bakunare jeguare. Josh, ere moñe punu zeba. Katu e te eskond oñe eta kovare. Amo nye purun huevo, amombe uta aikoa bate say. Ma ma beten nyanawi. Nyanaino sebo marandu uteran oiko uba. Iponaya ikua uka marandu añete oparupi. Ha opa baha de burubixate. Bakunare, umi dator vipora oiko tedeba oikoa heko jabe. Estado Federalpe, te tari repupe marandu mamorupide a ba apicuera toikoa. Ambuenba e red socialer jeguare o muide baena. Toye yopude marandu oye e jabe ja ata añete. Nyanaino ke marandu uteran. Heta ya huereko yaya pobo o pamba, estados unidos yaya xaxaxa. Bakuna marandu araro yohasaba pe oiko ikuri. Katu uroñi haa eroguera habo tenondegoto yeyopupe. Ko anaro ipuzoro jeka bojetabeta pisa oñe bakuna. Katu iponade ya ikua uka marandu. Ha esteba, nyanaino baena mo marandu. Eskot, ara aohasaba e kuepe. Yahishambarandu yeha it cobra o ein puruba maiumate ta. O jekaboha bahatu o wadeko oy pot ha'chaisa. Dahai we bookora ñanyante. Na chani. unibate coja a tu te tapabegua a nyanaino baena baise chatu nyanaino marandu un ba eguele konde puyapu te porandu ponare ya po jetate tawi oseu ni marandu haga ombomba eguele oviaba ja omo añete o bueno jesu vidato ne puyapu ko anha naipo nai rombo wata roñe puyamongeta ngre ya getu peka marandure ba eko abare mo marandu jara y marandu baena ika tu oño wereko ba po pa porun du porciento añete ba ja upebare oiko tede kwa tia ja ipe jenda guasu xeberun wana onibara pe teñi actu ja e teba ton ba apo kovit ere ika tuhanwa gato marandure wa mo marandu jara to wereko añete jame mo uipa ose ja ton ba apo jese kodigo nia mo ibara tera ba eisha oñen ba apo ta vakuna reheware tera kovit reheware toñen boto ve mo marandu u ha toje kwa uka marandu añete teba ko anha oin fa iber atu oñenye eha me oñon didente oike ujame ambue aba ha omo sarambi mo marandu u nianye ebare nia iko tede teko atu público ja privado nia mo ponade ja ma kodigo ja amba isha oi kwa uka ta marandu ja suta kodigo ja ambuenda ja ei o pa ba bepe nwana nianye ja ake iñara ino bo mo marandu u nia niai ko tanga muy arabo i tepe jeta amba ema oweru nia mo ju ama ya jago nianye transición ma unma vepe teñara bo ioguere kota nia mo marandu xarape peñe e oipu apu basu pekwera nia mo nwa je ja jepu me ere nia mo ba pape menguana iktu bare hoyere sapea ve kuatia hai nia bakunare nia mo pe tein baeran ba isha iktu nianai ino u mi nyan dera haba ibare 2XLA Ese un hombre que lleva a quién. 2XLA 3XLA 5XL 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 8XL 7XL Epidemiológico ya tezay malmadegua, ya yerure uvupor ape a ni onba apó y yegeguinte. A veite tangüera pe, koja apó, vanko, malmadendate, ja onba aposeb ape. Nyanba apó ñan dibe, a niñan ne añonte. Ya guata barate nondegoto o ñan dibe pa. A veyebe te niñññen mo gaxere Ŵñan de pu apuva. Va epe pa, ya yegeza pe a veepaena. Ya mo gaxeno atendiapona. Ya he shata itukáñora inoja. Araka epa, ya gwerekota jeta vacuna. Por andu, ogwerekoa te tangüera, terát te tan equal. Mabara epa, ya vacunata. Umi ba ya es ma a tu shai trein bae. Ya he shan ba e isha oñe vacuna a Estados Unidos pe ha ha su ja. Moko in bae ya uarekoñan de yokoba. Maba pera eña vacuna ta. Hase trei. Estados Unidos pero he shan buete ta mea be. Ya lo wata o mi yeha ipu ureba. Hase ya lo wata hangwa. Ya uarekoñan de resape te tangüera re enviapo. Mabaraeta ba e isha o ya pota pe baje i se beba. Ika tu omboyo ya vacuna ya uareko. Sebe nwana pe ba petu isha beba. Pe bante ma. Ne ni a mañago o ne mongwa jenja logisticare vacuna a ra ro uu wate. Ba e pa o min ba er he shaba handepu a yopuva. Ha ba e mo marandujara re enviapo na. Oro wata bo gen viapo. Ne abu ye. Se pui apuwa o inha dato o ye ikua uka ba enan ba e isha aromba apo. Katupa papur he waa de iri upeba. Ndaha e i vacuna re wereko pa e isha. Toñi mo i vacuna orgánica tapi xape. Oikote vega pe ha ubu pora atupe. Toye kua uka. Oñi vacuna ta ha. Ipo na ba na pe. Ipo na ba na pe. Ma randuo ye eba uu pora pe. Añate wa. Katu upe ba ndoy koi mo obe. Nya poro waku naba enapu ai haisha. Nyen bojo yape. Ubu pora toikun bu. Mo maranduja. Tojero viajese. Nya mo i vacuna. Oikotabate. Ta ipu a isha. Tojero viajese. Upeishano. Opata a paño ai. Ba e pa umi akuta. De pui apurba. A de i u minde. Yopu beba. Ba e pa umi akuta. Mo marandujara. Oikua uka baena. Sechao pohamuja za na saluu kubilikate. Añe mo katu puru. Ayerobia tendya po obo. Oñi oboe mwa. Hastaza hendappi a imbaapo. Irundu. Se pu f uppa. Nya ni evbo ombo joarare. Ipo na poha no jarakwera. Ikatupurub foul curiosa hitem tapi. Po hamuja kuerha bakuna a pohjaa imbo ehendap. Po ha no jarakwera za na nzingo. publica, política y el agua. El agua levantó en el agua y se convirtió en el agua. Lavaria del agua levantó en la corona y el agua se va a diemás y en la corona. Los milagros están ya vacunados y se reaccionó de una enfermedad. Los caminos se muestran y se reunieron en el agua. y a mi madre o hendú oicuávate. Mamó guión sé, mamá atú oicuávate. Se fui aprueba oíja a tapisao uerajaba y llegué a puzamo a ja, jandoje xay oicuávate. Ñeicote de enbo yo ya. Haarlempe oicuávate ñambue. New York tená ambue tendape. Ñeicote de ñambapón bo yo yape. Ñeicote de 참ongupia. Ñeicote de했어, rojo que pequeño oíja ah Unter bleime 2x để nháy arose hóa van hóa. Políticas públicas trapeja en cóvol. Ñeicote de amoit cózwé acónom. Ñeicote de es kotuerkote. Ñeicote de yáisí, a Budyeñáne moynúpate enă cu Noam Gaye yexas Brown's 6x tuínaz peaks. que no se le ocurra. ¿No? Marandú es un poco más. Por eso, no se le ocurra. Estoy por hacer que se le ocurra. No se le ocurra. Pero, ¿no? Si se le ocurra, no se le ocurra en el centro de la comunidad. El webinar es el que se le ocurra. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se le ocurra? ¿Qué es lo que se le ocurra? Si ustedes pueden hacer que se le ocurra y se le ocurra en tu casa. Pero yo les he hecho un poco. Yo lo estoy ocurriendo con el audio. ¿Qué es lo que se le ocurra en el Internet? ¿Qué montrerán ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué beneficios de este video? ¿Qué beneficios de este video? ¿No? ¿Qué beneficios de este video? ¿Qué beneficios de este video? ¿Qué beneficios de este video? El webinario es un nuevo web de la UNESCO y la UNED. La UNED. El webinario es un nuevo web de la UNED. El webinario es un nuevo web de vacunas. Hoy vamos a hablar. El webinario es un nuevo web de la UNED. El webinario es un nuevo web de la UNED. Abate, piñangareko que pendejeje, ya yo he sabere. Subtitulado por Jnkoil